Me siento orgulloso de ustedes. Gracias, señor. Al principio parecía duro de pelar, pero luego conseguimos reducirla entre los dos. ¿Verdad, Volensky? Recibe la penaltia, se va de uno, se va de dos, se va de tres, va a tirar, tira, 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 tira. Parece que su disco duro está considerablemente rayado. Qué buena estás, Lorna. Sí, está rayado. Me va tu rollo frío. Me gusta que me trates como si fuese un objeto de salir, tirar. Antes de tirarlo, a ver si se puede hacer algo. ¡Vivo mi vida! ¡Soy como soy! ¿Cómo que ha sido este muchacho? Oírlo me parten las manos. Lo dejo en sus manos. Sí, capitán. ¡Vivo mi vida! ¡Soy como soy! Vamos a ver, a ti, ¿qué te pasa? No sé, me has traído así como una cosa... ¿Estás listo? Me pongo a llorar, porque sí. Y luego unas risotadas, pero sin venir a cuento. Está fatal. Ya. ¿Y no será que has hecho ridículo diciéndole a Lorna que estabas enamorado de ella? Eso, jódelo todo. Llevo horas intentando entretenerle para que lo olvide y tú, ala, se lo sueltas a la cara. Es verdad, es verdad. No tenía que haberle dicho que está buena. Ahora ya ni me respeta ni nada. ¿Alguna vez tenía que decírselo? Llevas con ese rollo desde que la trajeron. Todavía recuerdo cuando apareció en esa caja brillante. Le quitamos el plástico de burbujas y ¡zas! Ahí estaba ella. ¡Qué piel! ¡Qué acabados! Sabe de todo la tía. Fórmula 1, fútbol... Claro, como está conectada a internet, se baja toda la información de los partidos. Tenía que haberle dicho algo bonito. Haberle hablado en Cobo o en Basi. Bueno, mira, lo que importa ahora es que ella ya lo sabe. A las mujeres les gustan los tíos que van al grano. Sin rodeos. Y yo creo que con las androides será lo mismo. Venga. Ahora, te dejamos como nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no va así! ¡Qué falta esto! Te limpiamos bien. ¿De arriba a abajo? Eso. Te voy a meter un plugin que te pone la autoestima por las nubes. Ya verás que bien. Que no, que no puede ser. Que yo soy PC. Y ella es Mac. Bueno, pero habrá adaptadores o algo. Creceta tiene razón. Ahora todo es compatible. Sí, además lo único que habría que hacer es reconfigurar el software del orden. Por acá, no, espérate, no he dicho nada, ¿eh? ¿Qué? Eso lo hago yo con la gorra. Ya no, pero el capitán lo tiene prohibidísimo. Bueno, pero no tiene por qué enterarse. Uy, 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 uy. A mí no me metáis en vuestras movidas, ¿eh? Yo de esto no quiero saber nada. Desde luego, Creceta. Con la de favor es que te echo yo a ti. Ya, pero es que mi posición en esta nave es muy delicada. ¿Tú sabes lo que es estar ahí en medio? ¿Qué te dan por todas partes? Sí, la mía es un chollo. ¿No te jodes? Venga, Creceta, que no se diga. Tú te haces el loco. Yo lo monto y aquí no se entera nadie. Que no, que no, que no. Eh, yo me la juego. Venga, no seas coñazo. Mira, haced lo que queráis. Yo no he estado aquí, yo no he visto nada, yo no sé nada. Es. Tú hazte el idiota que se te da de puta madre. Te felicito, Cade de Hotman. La reconstrucción de la entroide parece perfecta. Pues lleva su curro, no crea. Primero hay que hacer la pieza en puliretano, lijarlo, darle con silicona a las juntas. ¿Y para qué me necesita? Nada, una tontería. Es que me ha sobrado esta pieza y no sé dónde es. Qué extraño. Sí, ¿verdad? ¿Parece la tarjeta de un móvil? Sí, pero mirándola así, a la luz, arriba, arriba. Es un joder, qué susto. Que no colabas. Anda, que tú también, la tarjeta de un móvil. Qué bueno esto, Dios. Es que el uniforme pone mucho. Y sin uniforme, más. Tú te hablarías con un androide, ¿eh? Hombre, un rollo serio, igual no. Pero algo tipo, aquí te pillo, aquí te mato. Además, luego le he borrado la memoria y ya está. Claro, así no tienes ni que llamarla, ni que invitarla al cine, ni nada. Pásame la alicante. Te la encuentras al día siguiente y como si nada. Lo único es que a lo mejor a Bolesky le sienta mal. Bueno, pero tampoco hay por qué decírselo, ¿no? Además, si se lo decimos, le desconectamos, le borramos los últimos cinco minutos y punto. Pues también es verdad. Claro. Qué repugnante es la condición humana. Y que lo digas. Bueno, esto ya está. Mira, parece que funciona, ha abierto los ojos. Ya te decía yo que tenía que ser la batería lo que estaba flojo. ¿Me oyes? ¿Entiendes lo que te digo? Claro que te oigo. ¿Qué ha pasado? ¿Seguro que no te acuerdas de nada? No sé. ¿De qué tenía que acordarme? De nada, no ha pasado nada. No te hemos tocado. Lo que Hohmann te pregunta es si no te acuerdas de lo que hablamos, de tu problema. ¿De lo de Lorna? Eso es, de lo de Lorna. ¿Te acuerdas que te prometimos que íbamos a ayudarte? Bueno, pues ya está. ¿La habéis convencido? No exactamente. Pero no vas a tener ningún problema con ella. Vas a poder tocarla, meterle mano o lo que quieras. ¿En serio? ¿Y dónde está? Aquí. ¿Pero esto qué es? Está claro, ¿no? Hemos instalado tu programa de personalidad en su cuerpo. Pero vamos, tranquilo que el suyo lo tenemos aquí, ¿eh? En cuanto te canses lo volvemos a instalar y punto. ¿Y qué queréis que haga yo así ahora? No querías conocerla íntimamente. ¿Por más íntimo que esto? Tócate, tócate. Tócate. Ahí. Así, así, así. Suavito. Qué gusto. Ahí está. Va por ahí. ¡Qué gozada! Madre mía, se está poniendo la foto. Sí, sí, sí. Sí. Toca, toca, toca. Rumbo al campo gravitacional del sector 15. ¿Y las perturbaciones? ¿Qué pasa con las ondas del tipo 3? Hemos resuelto lo de las ondas. Se trataba de un clásico EHMC. ¿EHMC? Error humano muy corriente. Por lo visto, alguien debió apoyarse en el panel de controles y... Qué fuerte me parece eso. Al aumentar la presión del aire en la zona de carga, se produjo la perturbación y... Eso que, bueno, al final no era nada. Roswell lo aclaró todo. Nosotros volvemos a surcar el espacio y él vuelve a la nevera. Y ahora, mi asistente científico y yo, deberíamos volver a mis aposentos. Necesitamos transcribir lo ocurrido en el cuaderno de Pitácora. ¿Qué hago? Tranquilo, tranquilo. Lorna. ¿Qué haces? Ahora voy. Tú como si nada, déjate llevar y cierro la boca. ¿Y le has puesto la cámara? ¿Pero qué me va a hacer este hombre? Pues nada, bueno. Mira qué manera de estrujarte. Y bueno, es que aguanta, ¿eh? No dice ni mu. Por favor, y el capitán se está desnudando. ¿Podemos apagar esto? Ah, pues yo no sé si me gustó o no. Estoy súper confundida. ¿Qué es esto que pone aquí? Cinco millones cuatrocientos mil. Son las entradas de internet. ¿Pero las colocan internet? Sí, en tiempo real. Y el hacer la broma, hacerla bien. Madre mía, cómo lo ve a su mujer. Con las bragas en la cara, no se le reconoce. A ver. ¿Os parece que huele fatal? Pues a mí me gusta. No. 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 No.